Bienvenidos a los resultados del chance miércoles 20 de septiembre del 2023 El Dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de Ola Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche La Fantástica Día Noche El Samán Motilón Motilón Tarde Noche Noche La Antioqueñita Mañana Tarde Caribeña Caribeña Día Tarde 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 Día Tarde 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 Gracias por ver el video.